que vengan que vengan que vengan que vengan que se lo explico que las arenas de su rima permanezcan bajo nuestros pies soy la visión de su rima los emperadores no te enteras yo hago carro si yo he visto la partida anterior y la partida anterior mírate los daños que ha hecho el bardo más daño que tu lab que lo sepa y este partido era más daño también me dices que no haces daño con un brand y ya es preocupante el olaz el olaz te lo perdono porque es normal pero brand con meter una re ya hace daño tiene jungla o va con el caín azul azul que polla yo es que desde que vine de parís soy otra persona pues no 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 quedamos de nada ya no no nos clasificamos ni primero ni segundo ni tercero pero lo hicieron de puta madre hubo una mejilla de tongo al parecer dicen por ahí si un poquillo pero que quedaron segundos estrellando en la actuación no ves tú una danza esas buenas vaya te duro vamonos popopopopop no te creo te mueres gilipollas No te puto creo Se muere, se muere por puto greedy Porque a todo el puto mundo con Azir le pasa lo mismo Ah, pues no Sí, sí, le damos, le damos Bueno, te la has llevado tú y no te muere Así que de puta madre Venga para atrás, gilipollas Bien, ahora bien, te veo fuerte No quería llevármela aquí, eh No, 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 pero qué va, pero es que está de puta madre, bro A mí me da igual quien se la lleve Si lo bueno era que muriera Es que yo ahora le gano, cojones No, no le gano nada Esto es con la R de Panteón Una vez que entre detrás y ya está Yo tenía que ir al cuarto de mi hermano No, venga, a jugar Eh, pues puedo ir, eh Está guardeado eso, eh Venga los dos para atrás, cara mierda Si le tiene el techo da igual Qué malo soy Soy malísimo Tanto uno como el otro ¿Cómo se puede ser tan malo en esta vida? Pues nada, yo ya voy más a tope que nada No, no, pero tampoco tanto, eh Que me enganche y me mata, eh ¿Qué? ¿Cuánta vida tienes? ¿Dónde vas, Swing? Ay, no le pegué El último, la puta madre ¿Le meto un lanzazo, haga? Es buena, eh Es buena, eh ¿Cómo haces? Sí, 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 se lo ha dado, tío Listo a la boca Nice, nice, nice Aperto una ayudita para el top lane Lo estaba pensando ahora que me digo Estoy ignorando al team, eh Lo que va a decir es que el puto la me ha matado dos veces y se ha quedado a... Ale, pero ¿tú no le tendrías que hacer scouts? Freizea, freizea, eh, Runko Eso es un juego de disparos, ¿no, Runko? Pues le ha contado un minuto, Ale, que tengo un ulti Gente, preparen clip Que buen flash, carapolla Que bien me la flasheo Me la flasheo de puta madre, eh Tiene R, tiene R Bueno, pero ellos están jodidos también, eh O sea, Kaylee acaba de tirar la R, eh Ya, la tienes, la tienes Ay, no ¿Qué tal la tengo? Minion, Minion, Minion Uy, qué pen Qué penísima lo tenía Ah, bien La han hecho ellos, tío Está flasheado, eh Kaylee no tiene flash O sea, de lo sepas Por esto lo deja, por fin Por esto, déjame dar alguna alquil Ya, ya me está diciendo el Swain Lo que dicen todos cuando lloran Ya me está diciendo Ya me está diciendo el Swain Lo que me dice todo el mundo cuando llora Es que estás jugando tu OTP en normal Es que eres un... Eres un traigan y un greedy Estás jugando tu OTP de 3 millones en normal Yo también Eh, ¿te tiro algo en medio? Eh... Si te esperas Sí Ya, ya Ah, tío, te lo tiro Ah, no, coño Heraldo has dicho He entendido, ¿te tiro algo en medio? Yo me creía que iba a iniciar con la R o algo, eh Eso había entendido mi cabeza, eh Fíjate como estoy A ver, ha quedado, amigo La puta madre Cojones No, vete, 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 vete Ya está, ya está Tú ya te puedes ir ¿Qué pasa, Swain? ¿Me has arculado? Al lado Hasta luego Mira, está Kaylin sola, eh Uy, la puta madre Que casi lo mató El diente de Nascio si me lo colpí, ¿verdad? Sí ¿No te lo has hecho de primera? No, se ha hecho la grega Es cosa que no entenderemos en la vida No te pedimos, solamente saben eso Toma, 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 toma Bueno... ¡Surprise, motherfucker! Se ha llevado a Kaylin el chatón, es el problema Bueno, da igual Pero a esa... Es que tú piensas que a esa con el tool que tienes Haces lo que quieras No, es que estás jugando tu OTP en rankings normales Es que estás jugando tu OTP en rankings normales Venga, llora la llorería, cara mierda RUNCO ERRE EL OLAP, EL OLAP, EL OLAP, EL OLAP ¿Qué pasa hola? Yo ahora no me lo paño del cuchillo, llamada antesPilla, eh JAS, JAS, JAS La vien, te voy a dar como un sorda a la campana La vien como cura esa pava, ¿no? Sí, sí, sí La puta madre Coño, y flasea Y flasea en todo el pavo, chaval Qué exagerado Somos exagerado ¿Cómo va el ladrón? Ah, el ladrón llegó a 4-2 Se ha llevado a 3-5 El hola, el hola paywall del swing El hola paywall del swing Antes que te para pegarle Para quitarle la vida, no, fácil me caíse ¿Le he pegado? Sí ¿Qué es lo que estás? Es que no, justo, es que están jugando sus main El hola paywall del swing Que están jugándose un OTP ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que estáis flipados Os faltan neuronas, chavales Faltan neuronas Están ya flipadas, llevan encima, eh Como me caliente y saque el nabo Van a flipar Está, ya me he calentado Nooo Vamos a dar la lluvia Coño, madre No, ya, ya La he pillado, la Dejate a evitar que a mí no la he pillado ni uno Coño Me ha pegado un hachazo en la boca Escucha, casi lo mato, eh Porque tenía yo muy poca vida Que si no Mira, a ver Coño Lo que pica la haga Lo que va a 17-3 Para no pegar, a ver Así va Así va Cargala, hacha, cargala O sea, la lanza No está contra la hacha Che, listo Que rey Pero, ¿por qué nos atira? Mira, tío, yo sigo Vaya, al menos Eh, me he pasado Pero no pasa nada Una mijilla, una mijilla Una mijilla Estoy yendo el camino Corre para otro lado No sé qué hacer ¿Cómo corres para otro lado? No sé qué hacer Tírate, tírate Argo, yo que sé La puta madre Venga, va Quita la de la ulti Una ayudita por aquí Uy, la seta del villaco, loco Es clave, es clave Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es que te lo he dicho Que ese tío era muy bueno, loco Si se muere Y está jugando todavía, eh Ahora es que nos toquen Este lobo De este tío Es verdad Pues villaco Si me tocan la broma Y gano, seguro Estoy, pero no estoy Animal, tío Esto es una bestia parda De moto Es un carayilla Pilchapilla Vamos al varón Si lo podemos hacer de sobra Yo estoy yendo Yo iba a quear Que me farmea los picos Una baja Me voy Vaya Lo mejor ha sido La persecución Panteón dando vueltas aquí Uno comiéndose una trampa Al otro yéndose por aquí Al otro yéndose por aquí Tú pégame lo que te quieras A la venta Hostia Nada, me he calentado, bro Pero esa se muere ¿Cómo me la ha llevado, Juan? Me he calentado Lo hice mal Dase, dase pa'lante y pa'trás Como un gilipollas En vez de dasear Mira, mira, mira Se va a comer esa seta Le meto mierda Están yendo por ti Me voy al rescate No he llegado Dios, qué bueno es El villaco ese Mira, mira Que lo ha matado Loco Ya te he matado Me he metido un día Que lo quería otro Él le he metido un día El deita Mira, mira, mira El perro de Lola Mira el perro de Lola No me traería con el villaco Mi madre Foto Que tengo con que los gilipollas Tontito Que era un tontito Tu madre no te explicó Que hay que respetar los rangos ¿No? Sí, sí, sí Mira quién te va ahí ahora Te va a cinturón A ver Que vengan, que vengan Que vengan Que vengan, que vengan Que vengan Que vengan Que vengan que se lo explico Ahí digo No, no Está ahí una polla Ah, no, no está ahí Hasta luego Caín Que te vaya bien, bro Mira cómo corre el perro Ahora para atrás No, no Va por ti Corre por ti Sí, no, no Está por ahí arriba El gilipollas Se cree que ya Voy por ahí ¿Qué? Mira, torna Está por aquí el Caín ¿Qué está ahí? ¿Dónde vas, Caín? ¿Pero dónde vas, hijo mío? ¿Dónde vas? ¿A ti no te han dicho Que pegarme es de mala computación? Tira a ver, Yumi Me meto más chitas Pégale, pégale al cara mierda Tira como ya no se tira por mí Porque sabe que la río Venga, tu puta casa Ay, qué hostia No, que no se le vienden, tío No, que no se le vienden, tío No, y no, soy GG Ya tomas por culo La partida Ah, sí Vamos a no, soy A chuparla Espera, es 22 segundos A que Agarre pareja Un vaso de leche Con galletas maría Que flipa No, no, bájate a mí Es segundito Es segundito La tienes le oído a mí Lo de puta Lo estoy haciendo más rápido Para que Vaya ¿Y por qué no le voy a tirar la R? Por respeto Amigo Hay amigo Hay amiguillo Esto es un amiguillo No, amigo Y este que hace aquí Y este una Lleva ahí Lleva ahí Lleva ahí Lleva ahí Lleva ahí Lleva ahí Mira a ver Mira a ver Mira a ver Mira a ver Timo ahí Campeando Mira, mira, mira Súper, Súper, Tony No, polla Tío, qué granujilla El Timo Qué pruebo Mira, mira Esa se está ahí Colocada perfectamente Chaval Nada, nada De loco Ese Timo es de loco Tony, no confías en mí ¿Y se va a qué? No, si quiere Tengo que ayudarte No, a mí no Pero a los demás Por lo menos Los demás están criados Ya, Álvaro Ahí parece que no estoy Pero estoy, ¿sabes? Ya, ve Pero ya no Oh, Paloma Grande Arralos Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción Hola, Jesús Cómo va todo ¿Qué pasa, Maquinón? Pues nada, aquí estamos Ya sabes Voy por aquí Mañana por acá Haciendo shuffle por allí Por allá ¿Sabes? Sacándome la chorra Y no me hago la triple Pues porque no tengo orzonia Que si no Ya sabes, bro Mi vida Día a día Dejándole a mi amigo La partida easy Para que termine Pero que yo voy bien, ¿eh? No es como Galdavente Este carril ahora sí que funciona Joder, como el enganche de frecuerza ¡Eh, Swain! ¡Sí que estás jugando tu main en normales! Y él va en C1, el hijoputa Coño, ronco Que la lía, chaval Gigi Nah, gente First time, así La polla Ya, la 1 y 11, ¿eh? Mi número de la suerte, chaval Ya no Por eso hemos ganado Hombre Hombre, hombre Hombre Yo le había dado no a Bellaco Si es que Vaya carreada Pegado Yo a mi carry Que me ha aguantado abajo Así que sí Hemos hecho bien, hombre Hombre A ver, daño que he hecho Bueno, otra vez 41k más Si es que estoy mensalgo En nerd de acir gente Yo no lo noto mucho, la verdad Se nota un poquillo en el daño Pero sobre todo en early Pero después ¿Qué le han bajado así? Pues creo que el 10% de daño De los soldados De la P-Ratio Y le han puesto un segundo o dos malas Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil